Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ana Fonte, los saludo este jueves y le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com. El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Leonardo Guzmán Ruelas, dijo que para 2015 el estado de San Luis Potosí contará con recursos por 350 millones de pesos entre fondos y subsidios federales en materia de seguridad pública. El Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública concederá subsidios para obtener estos recursos de igual manera. Se aprobó la cantidad de 231 millones de pesos en una partida del Diario Oficial de la Federación, cantidad que se incrementará en otros 55 millones de pesos por parte proporcional que corresponde al gobierno del estado. Y el apagón del pasado lunes no afectó a los comerciantes establecidos del Centro Histórico Seguro José Luis Lozano Andalón, presidente de nuestro centro. Se apagó la luz un momento, pero se restableció en cinco minutos, manifestó el líder de comerciantes. Lozano Andalón indicó que la ausencia de afectaciones en aparatos eléctricos se debe a las medidas preventivas que toman un gran número de negocios que actualmente poseen equipos automáticos para evitar cualquier tipo de percance en un alta o baja de voltaje. El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la CEGE, Juan Manuel Carreras López, indicó que una vez que se emita la convocatoria del PRI para elegir a sus candidatos, tomará la decisión de participar o no en el proceso interno del revolucionario institucional. Carreras López dijo que revisará las condiciones que imponga el partido y así definirá si participará o no en la contienda interna para buscar alguna candidatura. El funcionario, que ha sido mencionado como aspirante a la gubernatura, dijo, yo creo que todos los partidos políticos están desarrollando sus procesos internos, hay que dejarlos, hay que respetarlos, hay que estar atentos, afirmó Juan Manuel Carreras. Esta, toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes.